Ya no hay interrupciones. A ver, papuchos y mamuchas mis amigurijillos. Este vendría a ser el cuarto y último video que les subo así. El tercero vendría a ser lo mismo del otro. Dalasito Pambisito contra Jerry Mua. Y bueno, aquí se agregaría la intervención de Sol y Javi Oliveira, ¿no? Haciendo una especie de cargamontón. ¿Dónde está Cry? ¿Dónde está el Cry Mua? Sería bueno que apareciese, ¿no? Así como se les ve tan amigurijillos, o sea, Cry con Jerry Mua, también deberían estar en las malas. Pero bueno, ya. Vamos a retomar este tema de Black Strawberry, Terry, Dagste. Ah, ya llegados también, ¿no? El cambio de muchísimos personajes. El contexto más era que Black Strawberry estaba saliendo con Terry, eran pareja, pero se separaron así como muchas parejas. Ella empezó diciendo que este la maltrataba, se difundió más este rumor. Y luego hubo un directo de Getsito con nuestra Kofi, no me acuerdo quién más. Y en eso se parece el Agste. El Agste con Dalasito que lo trae. Este le hizo un par de verdades a Black Strawberry. Bueno, ella como que intenta refutar, ¿no? Pueden ver los videos, o sea, los debates enteros en el canal de Getsito. Y luego, a posteriori, ella se cierra sus cuentas, su canal de YouTube, su canal de, bueno, no, sería su cuenta de Twitter. No sé si tenía Instagram, pero bueno, la cosa es que no la encuentran, ¿no? Ustedes ponen aquí, Black Strawberry, 14, y pues ya no la encuentran. Con esta simple búsqueda tenías que encontrarlo. Ahora solamente hay, pues, este contenido referente a ella, ¿sí? Ya. Pero a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues, como han escuchado, ¿no? Terry, el mayor implicado, que sería el ex de Black Strawberry, el acusado, ¿no? De maltrato, pues, él ha subido un video. Aquí lo tenemos, acá, pues, este pone link, pero no se puede comentar en su Twitter. Lo ha restringido. Aquí tenemos el video, pero quizá nos podríamos ahorrar la reacción, porque aquí tenemos su comentario. Y que él dice, prefiero seguir intentando ser mejor persona a pesar de todo el daño que me hagan. Aún no entiendo por qué me intentó acusar de Aú. Siento que es la gota que rebalsó mi sanidad mental. Así que tendré que tomar ayuda profesional para digerir eso. Fuera de eso, este video solo tiene la intención de mostrar que ni yo ni ninguno de los que salimos perjudicados la odiamos. Algunos incluso hasta le ofrecieron su amistad. Oh, qué oferta, ¿no? Bro, literalmente tuvo su desarrollo de personaje. Pues bien, mucha gente estaba esperando la respuesta de Terry, porque, pues, este... Era como quien dice la intervención de implicados, sí, pero no el mayor de todos. Pues no, el quien estaba siendo acusado de eso. Pero bueno, ya. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir, ¿sí? Les juro que no lo he chequeado. Pero con esto creo que cerraríamos la polémica, ¿no? Vamos, Blockstrapberry, te perdono. Hey, chicas guapas, espero estén bien. Hoy vamos a hablar de mí y de mi ex novio. ¿Qué dice? Hola, deben entender que este video fue muy difícil de hacer. Me imagino que lo hice no por la edición ni nada por el estilo, sino porque, pues, este, es un tema del cabo, ¿no? Para esto tuve una llamada en privado con todos los involucrados. A ver, ¿qué dice? Vamos a agrandarlo ya, porque yo confío en que este man no me va a meter strike. Taquilain ha iniciado una llamada que ha durado dos horas. Primera llamada, luego el directo de Getsito con Blacky User 26. Dos horas, bastantito. Pues, que claro, es como un debate, ¿no? Yo he durado, hablando por teléfono, 10 horas. No sé si llegaré a batir ese récord. Ya bueno, lo cual terminó dejándola muy inestable. Aquí me comentarían de su acusación en mi contra. Seguimos. Getsito ha iniciado una llamada que ha durado cuatro horas. Aquí está la fecha. Segunda llamada, luego del directo, con Blacky User 26, junto al grupo de amigos que querían funarme. Fueron como dos horas con todos y otros dos horas, solo Black, Laxte y yo para sacar el tema de los tiempos de infidelidad, cosa que no pasó porque fue cuando dejamos la relación. Ah, ya. Lo que agregaría, que no les he dicho, es que Laxte, pues, este, era como que estaba en ligoteos con, este, con Black Strawberry, ¿no? No sé si llamarlo pareja, pero Black Strawberry lo negaba. Dallas se lo dijo. En esos señalamientos, pues, ¿no? Y al parecer, sí que era como tal. Y ella le pedía a Laxte, pues, este, que se lo ayudara a funar. O que lo criticara, ¿no? A Terry. En fin. Acá está Taki9. Muchas cosas en el calor del momento. Todos hablamos y llegamos a la verdad. Sé que suelo hablar de otros personajes o dramas, pero notarán que al ser un tema personal, es muy difícil abordarlo bien, así que trataré de hacerlo más en paz. Entendible. Quiero abordar el tema de... Claro, porque es más fácil hablar cuando tú estás como tercero, como un agente externo, pues, ¿no? Una, las acusaciones graves y el tema de Black Strawberry. Que dice, narraré todo por encima sin muchos detalles, hasta lo importante. Ok. Como yo la conocí. Nosotros interactuamos gracias a que yo busque un video sobre una polémica de FNF. Al menos así lo recuerdo yo. Creo que fue por otro video, pero comenzó de esa manera. Seguramente que me voy a perder en muchos puntos, porque como sabrán, pues, este, yo, si hago salseo, está encaminado más al contenido que hacen Naruto Fiel, Shur, Cell. Sin embargo, ellos, pues, que usan su avatar de muñequitos, están más que todo encaminados por... Dónde van Pipe Pino, este, Lord Fred, Lizardo, ¿me entienden, no? Un poquito diferentes. Pero igual, al fin y al cabo todos estamos criticando, ¿no? Pucha, máquina, está pasando rápido. A menos así lo recuerdo yo. Creo que fue por otro video, pero comenzó de esa manera. Le dije un bonito... Hey, chicas guapas, fan art para Terry. ¿Qué dice acá? No se llega a ver. Fue el teléfono... Ay, en fin. ...comentario, porque eso me encantó. Nos empezamos a seguir en Instagram y nos empezamos a conocer. Voy a quedarme despierto de largo para arreglar mi horario de sueño. Desenme suerte, igual ya programé todo por si me duermo. Suerte, turrón. Suerte, te quiero. Ah, está aquí cuenta cómo inició su relación sentimental. A ver, a ver, a ver. Con el tiempo nos fuimos acercando más y nos hicimos pareja. Es aquí cuando empiezan los pequeños problemas que luego serían grandes. Yo soy un... Pero, espera, 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 espera. Quiero ver, quiero ver cuándo iniciaron, porque ese, ese, ese... Cha, máquina. 11 de marzo de 2022. Bueno, pero ahí todavía no eran pareja. Los pequeños problemas que luego serían grandes. Yo soy un tipo distante que viene a relaciones en las que las personas tienen quizás hasta demasiadas espadas. ¿Gat? No. Ella buscaba algo más cercano e intenso. Por lo que al principio yo no quería hacer pública la relación. Cosa que ella interpretó como que me estaba ligando a más chicas. Temas de su inseguridad. De hecho, Dalas dijo algo así, ¿no? Él dice, hombre que no te, pues este... No te presume, ¿no? En sus redes sociales es porque tiene otra. O está ligando con otra. Pero aquí nos está contando, por ejemplo, algo distinto, ¿no? Bueno, él dice que no estaba con otra. Es que hay más razones. Pues no, no solamente es que haya, no. Si no te expongo o no te muestro ante público es porque tengo otra. Puede ser por otras cosas. Pero bueno, siempre dará generalizando, ¿no? Lo que más adelante tendrá sentido. Como todo aparezco hubieron peleas y eventualmente llegamos al punto de separarnos y volver en múltiples ocasiones. Lo cual desató que no tuviéramos una relación sana. Cuando en una relación están y vuelven, están y vuelven, pues a primera se te viene a la cabeza, ah, puede ser una relación tóxica o algo así, ¿no? Inestable. Muchas veces porque yo me enojaba por tonterías. Y otras porque me distanciaba y ella pensaba que no la quería. Ella es muy... Ah, entonces tú eres el culpable, mano. Tú eres el culpable. Ya lo dijiste acá, ya. Damos por cerrar el video. Pero ¿qué cosa se dijía? Si uno se preguntará, ¿no? Esto parte por su medicación. Porque si no lo saben, ella tiene la condición de sufrir convulsiones y otros temas médicos. Por ahí leí comentarios de eso. Entonces, si era cierto, al parecer. Pastillas las cuales son caras y ella misma contó en su canal actualmente borrado. Nos dará datos de esto. Quizá haya hablado con ella. ¿Quién sabe? Y tengamos en cuenta que son medicamentos que alteran el comportamiento. Por mi parte, al ser yo una persona distante. Para mucha gente esto no servirá. Dirán que, pues, este, nada, nada justificaría lo que ha hecho. Por ejemplo, con Comanche. Comanche ha dicho tener depresión. Y mucha gente, pues, es como que se lo ha comprado y otras no, ¿no? Dicen, no, que nada justifica lo que estás haciendo ahorita, tu personalidad y todo eso, ¿no? Sin embargo, también dicen que él tiene trastorno, este, de personalidad. Que esto es muy complejo, pues, ¿no? Ya saben que la depresión no les da a todos por igual. Incluso les dije parte de mi experiencia. Además, mentalmente yo no estaba bien. No es que ahora lo esté, pero en ese momento estaba mucho peor. Temas personales y algunos traumas que posteriormente tuvieron impacto en nuestra relación. Creo que voy a ponerlo en velocidad, ¿no? Esto sí no lo tengo claro, no lo sé, la verdad, pues, ¿no? Ya saben que no estoy muy encaminado a esto, pero, ¿han filtrado la foto de Blackstruck Berry o no? Bueno, aquí solamente pone su ojo. No sé, la verdad, no me he puesto a buscar ello. Contra las palabras, les digo que, luego de conocerla, sentía amor. Pero no contaba con que yo empecé a tener conductas de autosaboteo, lo cual, para una persona tan sensible como ella, no solo era doloroso, sino que era amo. Conductas de autosaboteo. Estará queriendo decir que, por ejemplo, ¿no? Autosaboteo puede decirse de que él mismo estaba cagando la relación, ¿no? Como escenas de celos, posesivo que se haya comportado. No lo sé, ¿eh? Vamos a seguir escuchando. No sé si por el tema de su medicación o por ella misma, pero siempre que había un problema, ella recordaba todos los anteriores. Probablemente solo haya sido resentimiento o quizás me repetía demasiado. Durante ese tiempo, a ella le empezó a afectar el contenido que hacía, porque el contenido polémico siempre trae mucho odio gratuito. Por lo que empezó a cambiar de Speed Pain a experiencias personales, de sus experiencias a polémicas y de polémicas a icebergs. Yo sabía cómo le afectaba, pues, si era una persona como ella era... No sería la primera persona que... O sea, que trae, ¿no? Trae cosas del pasado. Es como que supuestamente, ya, te perdono, te disculpo y todo eso, pero igual, te trae cosas del pasado y eso no sería perdonar, ¿a qué...? No sé, traigo recuerdos aquí. O sea, la promoción y no tenerla o recibir odio hacía que quizás se sintiera hasta el doble de mal que cualquiera de nosotros, aunque no lo mostraron. Durante ese tiempo de estar en una relación que terminaba y volvía, llegamos a separarnos durante un tiempo o largo mes, en el cual ella ilusionó a otro YouTube. Al final ella se distanció por su cuenta de ese creador y también... ¡Cáptate! ¡Eh! Y también podría haber hecho lo que quisiera, así que actualmente no tengo ningún récord por lo que pasó, pues, no seguimos juntos. ¿Pero qué fue lo que pasó después? Pues, cada vez ser una persona impulsiva en cada discusión, o pelea de pareja que teníamos, iba con este chico y su grupo de amigos a desahogarse contándonos sus problemas de manera exagerada. Ah, ya. O sea, aquí nos está dando el argumento de que mientras él estaba en lo suyo, ella estaba divulgando su relación, no solamente ella, sino también con su nuevo saliente que en tal caso era Gatsky, ¿no? A tanto llegó el tema que se empezó a planificar y para ese entonces tuvimos una discusión sobre un video de ella, que si bien no era enteramente sobre mí, sino de sus relaciones pasadas, me afectó una parte que sí la ha hecho. De hecho, esto no me extraña, ¿eh? Porque yo ya les he dicho que incluso conozco casos de chicas que por despecho han llegado hasta embarazarse. Les dije, ¿no? O sea, esto es lo más like, lo más like que podía encontrar. Por cierto, voy a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Ya, disculpen, tuve que pausarlo por una coserjilla, ¿sí? Me tienen aquí nuevamente. O sea, llegamos a separarnos, y a los dos días quise volver a hablar con ella, porque ni siquiera nos separamos por decisión propia, sino que nos separaron en las circunstancias. Circunstancias que no puedo decir por respeto a ella. Padres, distancia, irse a vivir a otro lado, tantas cosas. Pero yo quería dejar las cosas lo mejor posible, pues, si la quería mucho y dejar todo de esa manera, no me gustó. Es ahí cuando ella tenía una actitud completamente distinta, como si yo enteramente fuera el malo de la relación. Esto, por mis comportamientos pasados, así como quizás por sus dudas, inseguridades, y no poder ir a los... Pero, ¿qué clase de comportamientos pasados? No sé, estoy levantando una cejita aquí, que me hace pensar que este man la cago bien cagado. Y luego, y luego, pues, ella ya actuando desproporcionalmente, ¿no? Claro, una cosa no quitaría a la otra, pero, o sea, es como que también ha tenido cierta culpa. Hola, desbloquéame. Por favor, encontré una solución. No puedo creer que de verdad escribas así o me trates así, me duele. Solo quiero conversar contigo. Mañana te envío un mensaje. Yo también, güey, estoy cansada que piensen que encubro pedos o cosas así. A mí me agromearon, mi ex me está acosando y no sé si fundarlo por las cosas que me hizo, por eso no he subido videos. He estado mal, por así decirlo. Así que si piensas que yo te estoy mintiendo, está bien, no puedo cambiar tu parecer más por lo que te estoy explicando. Estoy tratando de incluso ayudarte para evitar que tu canal se llene de odio y luego vas a arrepentirte de hacer, de haber, de haber sacado ese video. Tus pruebas son las siguientes. Capturas de un video fragmento que yo misma subí a TikTok, el drive que tuiteé, conversaciones de Twitter y probablemente los cielos de las dos. Tu conclusión, apoyo, pedos. En parte preocupado porque sus historias sí que me barriaban y no quería quedar como un mal recuerdo para ellos. Es aquí cuando empecé a esforzarme, reconociendo mis patrones y errores. Siendo el tipo de persona que nunca habla de lo mal que se siente, pude abrirme con mis amigos y entender las cagadas emocionales. Me disculpé con ella y empecé a ver mis intenciones de mejorar la cual. Ya, ya lo está diciendo aquí. Ustedes dirán, ¿tuvo bastante o poco que ver para el rompimiento y para que a posteriori ella reaccionase como tal? Claro, no estoy diciendo, porque yo volvería a repetirlo, ¿no? Una cosa no quitaría la otra, pero, pues, hay algunas personas que lo toman de pretexto, ¿no? Ah, me trataron mal, todo eso, yo también lo voy a tratar mal. Y ya les he dicho, una forma bonita, buena de responder, pues, es o convocante blanco o ignorar cosas, y no ponerte al mismo nivel de la persona, pues, que te ataca o que te trata mal y todo eso, ¿no? Demuestra ser mejor persona, en fin. Ya, malazo eso, ¿no? Por eso le digo, ya, esto es desproporción. Aunque, claro, no nos pone, no nos pone, este, claro, cuáles eran sus actitudes o qué clase de escenitas le hacía, no sé, es que me imagino lo primero, ¿no? Lo típico, este, escenas de celos, posesión, este, ¿qué más? Bueno, creo que eso sería lo principal, lo primero que se me viene a la cabeza. O de repente estoy hablando huevadas y no tiene, no tiene nada que ver esta parte, sino otras cosas que la trataba mal porque era un pelotudo. A ver, todas estas son conjeturas, ¿sí? Teoría. No lo está diciendo. Yo puedo pensar muchas cosas. De hecho, lo está dejando, pues, este, pues, a la libertad del pensamiento, pues, ¿no? Yo pensaré una cosa, tú pensarás otra y como no lo dejen claro, no sé, puede ser porque también, este, no trata bien a las chicas, qué sé yo, o que la ha insultado, o así tipo, tipo Oki con su novia Sasha, no sé, que a las finales igual, como que, pues, se quieren, pero a su manera, en fin, no a todas las chicas les gusta que las traten así. Tengo tanto por ser un buen guilex poniendo a cierta persona, pero prefiero no hacerlo. Creo que caerá solo por sus acciones y más que por el hecho de que prometí nunca cancelarlo. Siento que no vale la pena. Yo también les he dicho que en una relación es como que, como que suele verse de que uno quiere más a uno que el otro. Pues no. Quizá me estoy imaginando que ella lo quería más a él que él a ella y por eso, al estar dolida, pues, quiso funarlo. Claro, obviamente no justificaría el intento de Funa, ¿no? Pero, pues, este, por verganza, la verganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Es que falta contexto, man, pues no, pero se tiene que respetar lo que quiera, lo que quiera contarnos, nada más, ¿no? Te convertiste en lo que juraste destruir. Ok, no, digámoslo así. Terminaba poniendo que me amaba y borraba esas publicaciones porque fueron dos veces. Ese era su método de desahogo, ¿sabes? Hacer tweets. Esto fue en 2022. Yo, en su momento, llegué a ver un indirecto de Twitter y como dos historias en Instagram, las cuales borré, pero aún así fue una conducta totalmente invadura por parte de ambos. Ya creo que yo... Ya, bueno, ya no defendería a nadie por privado, sinceramente. Esto solo demuestra que ser buena persona es esperar un puto cuchillo en la espalda, le das amistad, aconsejo, evitas que otros hablen mal de tu amigo y es lo único que demuestra es ser una rata de M. Lo malo es que te van a agarrar siempre con lo cuestionable que te encontraron. Si tú me estás contando que no fuiste, pues, este, el novio más ejemplar del planeta, de hecho, hasta le causaste varios bardos, pues, seguramente se habrá agarrado con eso como un clavo ardiente, ¿no? Literalmente querer funarme por huevadas un sim de M que me acusen de hacer show. Me imagino que se refería al Axte, ¿no? Que me acusen de hacer show cuando el payaso es otro. Ya me cansé de toda esta huevada. Fotos de tu cara no me paran de salir. ¿Quién te conoce? Terry, eres un random comentario de un hater. Espero buenas disculpas públicas, pero bueno, cuando todo se calme iré por tu cadáver basura de M. Dos directos son tu tumba. Sí, esto también se ve inmaduro. Como amenazas. Ventajas de... En fin, son varias cosas. Esto es falso, se aclaró en la llamada él me editó tres videos hace meses y tiene autonomía propia. Calypso. Ah, es el que pues creó el hilo, ¿no? Que Terry mediante el youtuber Tezagul, tampoco lo conozco, le mandó indirectas al Axte comparándolo con Dumentio. Aparte de eso, menciona que Black lo mandó a hacer un documento recompilando reconversaciones entre Black y Terry donde según palabras del propio Axte abrió un montón de cosas. Se llamaba Katy. Que alguien me diga quién es Tezagul, o sea, cuál es su intervención o para qué pinta. O sea, no me sé todo, pues no. Mis disculpas, ¿verdad? Mis disculpas, la verdad. Terry es nefasto. Ya, acá está Getsito Flaco. ¿Qué onda? ¿Qué carajos con el directo entre el Axte y vos? ¿Qué recontra carajos? Te aviso que están en directo porque si no lo hizo no se puede emitir una conversación o llamada privada sin permiso. Literalmente te está grabando traición, zampa. Ha comentado lo siguiente ni te dejan hablar, prendieran en vivo sin permiso, dicen algunas cosas en el directo que no sucedieron en el mismo directo, un amor remete sentimentalismo como si mencionaba no sé qué cosa. Bueno, Terry en parte sí estuvo mal lo que hiciste, pero tampoco es para que Laxte haga un desmadre por unos likes. Que buen haces pasaron más rato y condenaran a We por unos likes. Bueno, a la final Laxte tampoco es que la esté pasando muy bien, o no sea, con las disculpas que le ha pedido a Dallas, yo creo que mucha gente le va a tirar hey por cierto, por cierto tiempo, por cierto tiempo, sí. Plutonic me ayudó a redactar, así que aquí van. Mi reclamo respecto a darme like a fotografías un poco subidas de tono no era relacionado a un tema de grooming. Yo, Taki Line, era mayor de edad cuando se hicieron dichas fotos, por lo que por ese sentido no hay nada que decir. Más que nada el reclamo es que era inapropiado tomando en cuenta que Black Strawberry se sentía insegura por estos comportamientos. Más que nada para que tanto Black como tú tuvieran una relación estable y evitar un conflicto. Pues sí, ya lo dije. Respecto al dibujo una vez en que yo hice un dibujo para ti y nada fuera de lo normal. Lo raro fue que tiempo después pagaste una comisión que era algo similar a aquel dibujo que hice por lo que me entró la duda de si habías tomado ese dibujo para inspirar esa comisión o si solamente fue casualidad. En caso de ser la primera opción simplemente te hubiese pedido que me avisaras a la siguiente si es que se volvía a repetir y de ser la otra opción solo dejarlo ahí. Pues habla sobrepensado, había sobrepensado demasiado por la mala imagen que tenía de ti que quería preguntar y sacarme esa duda de manera pacífica. ¿Y por qué tenías una mala imagen de él? De este malo. Sí, seguro lo están viendo en pantalla pero tiempo después había una comisión de algo similar al dibujo que me hizo por lo que él tenía la duda de si usé su arte para referencia o si hizo su actualidad. Espérate, me da pereza el esquema. Todo lo nefasto que había escuchado de mí la hizo sobrepensar pero para aclararlo sinceramente no recuerdo. Seguro si usé la imagen de referencia o seguro usé otra. Siempre hay siguientes talentosos que me mandan sketch a veces los uso y a veces les comisiono a ellos. Entonces habiendo aclarado esto problema dos problema con acosar a una VTuber. Esto sinceramente. ¿Y qué fue? Se decía que el acte acusaba pues ¿no? Acosaba al acte de acosar a VTubers. Ecuador en blog. Ah, sí, sí, sí lo he visto. Más de tres años. Yo le hablé en su momento y teníamos comunicación. No de amigos, pero formal. Hasta que en un momento creció bastante solamente comentando puro contenido de VTuber. Tenía pocos seguidores pero comenzó a hablar puro temática de VTuber y creció. Yo lo veía hasta 60.000 pero de ahí ya le perdí el rastro. Ya no quería soltar y decidió regalar su cuenta a una chica. Yo en ese momento seguía pensando que era el mismo tipo. Cuando ella empezó a aprender directo yo le doy diciendo la palabra muslo porque si no lo saben los VTubers solo tenían dos atributos ellos o muslo. Y de eso seguramente lo agarraron para decir que está acosando VTubers. Capaz. O hay más. Sí, capaz que sí. Sí, porque en el listado del hilo de este calipso decía a Amy Cookies no me acuerdo quién más como a tres, cuatro mencionó Dale, muchas gracias por hablar conmigo Terry no tranqui igual he aclarado todo sin resentimiento de nada una vez más siento haberte donado con ese comentario ah, le pido disculpas ya y ya yo recuerdo haberme disculpado pero si no fue así pues es ahora mi intención decir lo siento soy una mina por el internet pero si necesitas hablar con alguien te voy a escuchar y espero que sabes con el tiempo de lo que te pasó bla 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 como dije esa guapa pasada ambos somos adultos que esperaba que tuviera 18 para que estén porque la gente es bien pendeja también, ¿no? lo siento, no solo hablo con gente mínimo de 18 y ya porque yo sí recuerdo que había tenido ese tipo de comentario luego se me dijo que si tenía novia no podía darle like a publicaciones de Amy Cookies o de Amigos es que a estas alturas a estas alturas pucha que te la debes de pensar bien, bien como este problema que ha habido con Narote Fiel y la chica este pollo pues no por haber hablado con ella miren la que se armó que ella dio un comentario pues sí, sí creaba un espectro de que pues este Narote Fiel como que estaba intentando ligar pero nosotros leemos ahí nosotros tenemos los chats ahí pues ¿no? que el mismo Narote Fiel los compartió y bueno no podemos decir que el man intentó ligar con ella sin embargo pues este sí que se estaba dando ese espectro sí que se estaba dando ese tinte esa connotación por parte de ella a pesar que decía no no estoy diciendo que lo de él es fundable ya no me acuerdo que dijo que no está haciendo nada ilegal pero sí que le pareció raro pero por eso ¿qué quiero decir con esto? que a estas alturas que si tú eres creador de contenido ya eres mayor de edad obviamente pues no sino como cobras y te habla una menor pues este o lo mínimo o este ya están preguntando edad ¿no? pero sí sí que también se ve antinatural que estés preguntando edad cada rato pero a estas alturas pues es que si no lo haces te van a terminar fundando o te van a terminar por lo menos este creando creando este pues falsos fantasmas ¿no? de que tú estarías con intención de ligar y todo eso pese a que no no sea cierto está feíto esto está feíto esto pero ya lleva un par de años así que hay que ser cuidadoso con eso y cosas por el estilo literalmente sentí que era fundarme por like luego sacaron un tema del cual yo hablé de mi canal donde me disculpé por responder una historia y mis comentarios totalmente erróneos cuando estaba en ese directo yo me fui a la llamada porque Kat me llamó al número directo y sinceramente le di prioridad sobre todo lo que estaba pasando ahí fue cuando me enteré de que todo esto había sido organizado por ella pero que no lo iba a hacer pero este youtuber en un impulso lo hizo yo claramente me llené de rabia contra el tipo porque solo tenía la versión de Kat luego en el canal de Jetsito se hizo un directo con este youtuber y la artista donde reconocen sus errores y se aclararon punto pero eso no le gusta hablar a tanto llegó el tema que incluso estamos en el presente ya en C en demandar porque desde mi perspectiva quien hizo mal fue ese youtuber yo le hablé a Jetsito y le pedí que por favor escuchara Kat en privado y una vez escuchara su versión hablar con todos los involucrados para discutirlo y llevar la gestión faz es ahí cuando esta idea se retrasa porque como sabrán en Ecuador pasaron cosas violentas y Kat de boca hola he estado muy mal disculpen la inactividad de estos días además de la situación de mi país y eventos muy fuertes ¿de dónde es? ¿de Ecuador? no sé la verdad que no sé no quería ni abrir redes sociales pero créame que lo que siento por ahora a pesar de sentirme mejor todavía es muy duro y leer comentarios también de temas que no especificaré es horrible es horrible ver la frialdad de las personas pero no importa retomar en mi red ¿por qué has dicho Ecuador Alancito? por el problema que hubo de la toma de los canales el terrorismo y todo eso por eso nomás pero no estoy seguro la verdad de dónde será cómo no se va a poner nerviosa si Dalas pues la verdad las cosas como son tiene imponencia y ya lo he dicho muchas veces aparte de su poder de influencia Dalas al momento que se dirige a alguien es rudo es directo no se va a ir con tapujos te va a decir las cosas como pues él las ve ¿no? de su perspectiva entonces al momento de ser muy directo y muy muy contundente yo me imagino ¿no? yo me imagino que muchos se pondrán nerviosos en fin pero también ya les he dicho qué fácil es admitir tus errores cuando ya te pillan cuando ya descubren tus intenciones ¿no? cuando pillan tus hipotenusas y todo eso el mérito sería que tú reconozcas tus errores o tus metidas de pata antes no a posteriori antes entonces ahí como que uno ya podría decirse ah bueno sí que está considerando pues este arrepentirse de ¿no? de corazón sí que está pensando en enmendar sus errores y todo eso pero si lo está haciendo a posteriori tranquilamente yo puedo pensar que lo hago porque está contra las cuerdas o porque no le queda de otra que claro que peor sería que no dijese nada y que se hiciera la desentendida y que siguiera en lo mismo ¿no? claro eso que haría peor pero el hecho de disculparse a posteriori igual queda como algo criticable por cierto mentira no solamente es este es decir cosas falsas sino también omitir información si tú tienes cierta información que puede desvirtuar una falsedad pues también estarías aportando ¿no? a esa mentira si alguien está diciendo algo que tú sabes que es mentira y eso puede dañar a alguien pues tu tarea sería desmentirlo ¿no? y decir no ¿saben qué? las cosas no son así las cosas son así en cambio si tú dejas que pase pues un dato falso ¿sabes? de antemano que es falso o que este pues no es 100% verídico pues también te la van a sentar a ti ¿no? no 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 solamente falta Dallas que deronan pero Dallas perdona siempre y cuando se disculpen con él y lo poco que vi De la chica de Blastrop Barry Es que le ha dedicado crítica No sé cuántas Yo como les dije en el video pasado Yo la conocí en la video crítica Del tema de Dallas y su dibujo Que dijo que no lo copió Que se inspiró solito Pero sí creo que ha tenido más Díganme en la cajita de comentarios Claro si ha significado algo para ella Pero teniendo el contexto de que ella lo hizo ebre Y con pastillas que alteran su comportamiento por su condición Pude llegar a entenderla Porque semanas antes habíamos hablado de que ella tenía algo que decirme Algo que dijo sobre mí Pero tenía miedo de que yo no la perdonara Pensé que era otro tema interno Porque yo le conté mucho de mi vida Así que no sabía de qué se trataba Luego en esa llamada supe que era esta acusación Así que sí pude ver su arrepentimiento Durante esos días mientras conversábamos Igual eso no le quita la gravedad No diré que lo hizo no tiene consecuencias Claro que las tiene Honestas y casi arruinan mi vida por eso Pero siendo ella una persona que yo sé como ella ¿Qué pasó? Yo que ya estoy convulsionando mirando nada más el muñequito Muy bien ese de aquí para allá 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 Que toma pastillas Que hacen que emociones como la rabia Frustración que se hace potencia Que tiene problemas de aceptación Yo la perdoné ¿Por qué ustedes siendo espectadores deberían odiarla? Puede tener temas personales en su contra Todos los canales tienen ese tipo de cosas Pues bien Es lo mismo que pasa en distintos casos Yo ya les he dicho también El hecho de que Un ejemplo Un ejemplo les puse lo de Staryuki Lo del incesto Que practiquen cierta actividad Que no les guste a la gente Y que digan Pero por qué tienes que criticarlos Si a ellos dos no les afecta Puedes pasar por alto Sin embargo Algo que tú haces público Tú puedes criticarlo Y tú ya le pones la ponderación Que tú quieras Que claro Que también les he dicho Que no es bueno Indignarse No es bueno Tomarse Tomarse Las polémicas De las redes sociales A pecho Yo por lo menos Separo mi corazón De aquí Y pues Las cosas Mis vivencias Personales Eso ya es otro cantar Pero pues Polémicas de las redes sociales Trato de no Mezclar mucho el sentimiento Para que así Trate de responder De la forma más objetiva Posible Ya entiende el punto Entiende el punto De este De Terry Más aún Cuando él ha sido Algo importante Para ella No sé si lo seguirá Haciendo Pese a que Pues ha intentado Afonarlo Porque hay Distintas formas De creer Que claro En el diccionario Te irá una En específico Pero pues Estos tintes De Sus cuadros Temperamentales Que tiene cada uno Su personalidad Sus problemas Por eso digo Esto es Esto si lo relacionamos Con el tema De la depresión Trastornos Y eso Es bien complejo Es bien complejo No reaccionan todos De la misma forma Que claro Uno tiene que asumir Las consecuencias De sus actos Eso si está claro Pero este Por eso Mucha gente Pues que está Desde afuera opinando Como no es su problema Como no es su rollo Es como que están muy aparte Ellos ven esto Como una película Como una película Estos son los integrantes Estos son los actores Actrices No Esta es la villana No Este es el villano Este es el héroe Este es el que da risa Cosas así Entonces te señalan Te señalan Y es como que no miden No miden todo lo que puede conllevar El daño que le puedes hacer A determinada persona Porque para ellos Pues lo correcto es este No Esta es la villana Hizo esto No No te voy a perdonar Por ejemplo A Peluchín todavía no lo perdonan Claro que es un tema Pues este Diferente Y se podría decir que Este Pues tiene otro tinte Otro tinte Que es el maltrato Al gato Hasta ahora Hasta el día de hoy No lo perdonan Pensé que ha sacado Bastantes videos Justificándose Diciendo que se ha ido A la iglesia Ahora Que ahora es cristiano Más cristiano que nunca Y aún así Ustedes le ven comentarios Que le tiran mierda Y creo que eso es lo que va a pasar Con Block Strawberry O sea que me disculpe Terry Pero yo creo que Por más Por más difusión que tenga este video La gente va a actuar Por lo que considere que es correcto Si sabemos que hoy en día Hay muchísima gente Que quiere impartir justicia A su manera Y a la final Es su especie de justicia ¿No? Su especie de impartición De justicia Vendría a ser más asquerosa Que incluso las personas criticadas Como estos que intentan Doxear Como estos que putean ¿No? Hasta más no poder O sea Deplorable Deplorable Esa gente la verdad Es que se pasa Se pasa a tres rayas ¿Qué dice acá? Intencionado no terminó pasando Ella dijo que no se dio cuenta Que solo buscaba cariño Y terminó Deformando las cosas Bueno de que estaba Estaba en cosas ¿Sí? Con lax ¿Con qué intención? No sé si solamente Este Para afunar a Terry O también porque Le lleva a parecer simpático No sé En fin A veces cuando uno tiene miedo Claro Hay ciertas reacciones Que tartamudees Que te quedes callado Que digas incoherencias Que no sepas Que no sepas Hilar tus ideas Y esto lo veríamos Como incluso En una escuelita ¿No? En una escuelita O un instituto Cuando tienes que exponer A veces tus ideas Este Se desconfiguran A pesar que sabes Lo que Sabrías Lo que tendrías que decir En teoría Pero no lo dices bien Porque te pones nervioso Depende ¿No? Depende también el tema Y cuando alguien Sabes que tiene impotencia Y te pone muy muy nervioso Como que pues este Sales diciendo una pelotudez Y es como que Ya dijiste la pelotudez Y en tu mente Tiene que trabajar A mil por hora Ya dije esta pelotudez ¿Cómo lo camuflo? ¿Cómo lo tapo? ¿Dije que me equivoqué? No, se van a borrar de mí No, ya A luchar hasta el final Y que me crean lo que he dicho Cosas así Se te pueden pasar por la cabeza No digo a todos ¿Eh? Pero seguramente que a muchos Ejemplo Mr. Doctor con Dallas Negaba Negaba rotundamente Que había hecho publicidad Redoxone No me acuerdo como se llama Este Este jugo ¿No? Al momento de negarlo Por primera vez Él sabía que ya le había cagado Sabía que le había cagado Pero Es como que en su mente Quizá estaba esperanzada En que no le iban a sacar ¿No? Que no le iban a sacar Este El click Este Promocionando No me acuerdo No me acuerdo que otra cosa O no me acuerdo Si fue exactamente lo de Redoxone Que se negó Pero terminó negando algo Que luego lo pillaron Y tuvo que decir No que este Mentí Es que quedas mal Pues no quedas mal Pero mejor es que Que lo aceptes Antes que después ¿Si? Si la cagaste con algo Al toque decirte Ay creo que la cagué aquí ¿Qué hago? ¿Me retrato? Si creo que mejor me retrato Si, si, si Porque soy consciente Que la cagué Porque si me sigo cerrando Con esto Luego voy a quedar Como un payaso Si o no Estaba cumpliendo Si hago este video Es porque el odio Llegó tanto Que tuvo que borrar su red Ni siquiera la dejaron disculparse O que pase el shock Diciendo como es Y yo conociéndola No me sorprendería Que haya atentado Contra sí mismo Y eso es algo que me duele Porque ahí Ha hecho lo que ha hecho Es una persona Y es una persona Que quise mucho Entonces Si yo no la odio Ni le deseo el mal ¿Por qué ustedes Quieren demostrar Que son mejores personas Ignoran en su existencia Porque el extremo Al que están llegando No suma en nada Y en el futuro Ya decide volver Cosa que no creo Pero se va a andar de la mano Entendiendo que es una persona Que ha cometido cagada Nos está diciendo Que ya no va a volver Que sac no Acabar con tu Pues con tu fuente de trabajo Porque pues este Tenía muy buenas vistas Y me imagino Por la edición Y por sus opiniones Es que creo que le da una pasada Y pues decía cosas coherentes Que claro Es muy diferente Que tú hagas videos editados A que te puedas desplayar En un directo O pues este En un debate ¿No? Como que se ve Como que se ve bastante La diferencia Había un gran ejemplo Javi tuvo un debate Con este ¿Cómo se llamaba? Uno que tenía el avatar De un chico Con la gorra de Mario Pues él tenía sus videos editados Pero al momento De debatir con él El mano se quedaba callado No hilaba sus ideas No sabía ni en dónde Estaba parado De verdad Me impresionó bastante Y dije ¿En serio? ¿En serio mano? O sea Es como que Son dos personas Totalmente distintas ¿Qué es lo que haces? No merece todo el odio De internet Ustedes conocen gente Mucho peor Que una persona Que simplemente No gestionó bien Sus emociones Y su relación Con esto Espero sean más empáticos Olviden el tema Bueno Tampoco es que sea algo chiquito Eso de que estés acusando A otros De haber maltratado Pues no Estás acusando De un delito Y ustedes saben Sobre todo En España ¿No? En países europeos Esto es gravísimo Que te puede llevar Hasta la C No es cualquier cosa Y no seguirán pensando En cómo se sentirá Eso les digo Ahora el sitio ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Pues no sé Trata de ser lo más neutral posible Estoy diciendo que lo que hizo Ella estuvo mal Estuvo mal Pero ustedes saben También que No le estoy tirando mierda O sea No la estoy insultando No le estoy diciendo más cosas Más cosas graves Lo van a ver en Twitter De cómo es que se refieren a ella Porque la llaman Puzorra Entre otras cosas Y eso pues Yo digo ¿Qué canta acá eso? Bueno De verdad Muchas gracias No quería que esto Fue una pelea más Donde nunca se arregla nada Así que Preferí perdonar a todos Para llegar a una solución En toda polémica de internet Siempre que alguien ofende a otro Jamás se resuelve nada Y es una pelea de egos Interminable Si bien llegué a odiarlos a todos Tras escucharlos Entendí que todo tenía relo Y gracias a eso Se aclararon todos los malentendidos Y yo Podría ser un pendejo Pero jamás habría sido capaz De todo lo que se me acusa Gracias a la gente Que no tuvo que ni escucharme Para saber que era así Usted Y gracias a Taki Laxle Y Jensito Por escucharme Preferí solucionarlo todo Con esto Que estar una pelea A ver Si no ha habido pruebas contundentes De que alguien Ha estado haciendo determinada cosa Esto yo ya les vengo diciendo Desde I-Town Gameplay No La Tula War Siempre hay que escuchar Las dos versiones No solamente una El hecho de que una El hecho de que cierto razonamiento Suena convincente No quiere decir por eso Que sea verdadero Pueden haber muchos Razonamientos lógicos Y no por eso va a significar Que está diciendo la verdad Que puede tener sentido Sí Pero no es lo mismo Que sea la verdad Y también También cuando tú te inclinas Tú te inclinas Por lado A Por lado B Derecha o izquierda Puede deberse mucho A tus emociones A por quién A por quién te cae mejor A quién sigues Por más tiempo Etcétera 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 Pero eso no te excusa Pues no Es que me acuerdo Cuando excusaban A I-Town Gameplay A ver Si bien es cierto No se llegó a esclarecer A 100% Este tema Pero igual salía en los comentarios No Que I-Town Gameplay No puede ser culpable De haber estado saliendo Con una chica menor Porque Yo crecí con su contenido Y él me ha hecho muy feliz Y qué cojones Tiene que ver eso Manos Qué cojones Tiene que ver eso También Les he dicho mil veces No idealicen A personas del ciberespacio A nadie Si quieren Este Si quieren Estar fanáticos De alguien Pues no sé Este Alaben a sus padres No sé Pero Poner las manos al fuego Por alguien que No conoces Que no sabes Qué hacen sus cuatro paredes Ya lo están viendo Muchísimos Muchísimos casos De la élite La élite Que tanto Este Nimu Que dice que va a funar Y eso Aunque sea joda No sé No estoy seguro Pues este Ahí vemos cosirjillas Vemos cosirjillas Entonces este Una cosa Son Los youtubers Streamers Influencers Todos estos personajes Que te lanzan un contenido Y se muestran De determinada forma Y otra cosa Es como sean En sus cuatro paredes Algunos tratarán De ser lo más auténticos Posibles Eso si no lo niego Unos más que otros Pero hay algunos Que simplemente Pues este Muestran un personaje Y ya está Y ni siquiera voy a decir Nombres porque Tampoco los tengo claros Pero de que existe Esa gente Existe Si Yo por lo menos Trato de darles Pues este Mis posturas Mis puntos de vista Mencionándoles Incluso Cosas Que De alguna forma Trato de correlacionarlas Con los temas ¿No? Cosas de mis experiencias Personas que conozco Etcétera 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 Pero igual Ustedes tienen derecho A dudar ¿Sí? Por eso les digo No fanaticen a nadie Ni siquiera Ni siquiera Quien les está hablando ¿No? Porque fácil sería De mi parte Decirles Oye Háganme caso No crean nada De lo que les dicen En contra de mí Y no Pues no Yo no pienso así Si tienes algo que diferir Pues difiérelo Pero no idealicen a nadie A nadie Escuchen las dos partes Las dos caras de la moneda Porque luego De lo que termine De lo que estás empezando A creerle a alguien Y luego puede salir La otra versión Que les miente La primera Vas a terminar Quedando como payaso Y creo que a nadie Le gusta quedar Como payaso Salvo Salvo te guste el circo No sé Pero bueno En fin Lo dejamos aquí Si muchachones Los quiero un montón Hasta la próxima Salvo